Música Yo creo que lo que le vamos a tratar a Wilfredo ahora no va con la naturaleza de él, es decir, hay temas que a uno realmente no le gusta tratar y este tema yo estoy seguro que Wilfredo no lo va a tratar a gusto pero necesariamente él como vocero y como director de prensa tiene que por lo menos mencionarse Wilfredo, se dice, se está seguro que hubo compra, pero hubo venta es decir, uno es más condescendiente con el que vende porque se vendió por necesidad, vendió por falta de conciencia porque si tú te pones a ver el futuro tuyo que es el único día que tú tienes para decir, tú me vas a gobernar yo creo que se necesita demasiada conciencia para eso pero por otra parte, se compra y se sabe que se compró y se compró y lo que mejor habla de la compra es la abstención una abstención tan grande, después que la misma junta habló de menos de un 40 aparece un 60 todo el mundo sabe de dónde viene esa abstención, no fue del feriado solamente igual que hay que reconocerle al PRD que no han empezado a alegar lo que siempre es echarle la culpa a la junta y al sistema y a qué sé yo qué pero hay algo y es que se dice se dice que dentro de la gente que compraron votos habían PRDistas comprando votos de PRDistas para que ocurriera lo que ocurrió porque pensaban que el futuro de Leonel los PLDistas se estaba jugando en estas elecciones pero muchos pensaron que el fracaso de Miguel está en juego y jugaron a eso ¿es posible que haya habido una inversión de parte de algún sector dislocado de tu partido en esa dirección? Bueno, a mí no me consta que eso haya ocurrido porque uno no ha hecho ninguna investigación en ese sentido pero usted lo deduce de su discurso que pueden hacer muchísimas cosas o sea que si uno no tiene la experticia para determinar eso que tú dices por lo menos con el discurso público que sostuvieron durante mucho tiempo algunos del PRD apostaban a que Miguel perdiera para decir ahora que él debe renunciar pero es porque no han entrado en el fondo del tema el fondo del tema es que al que hay que enfrentar es al gobierno del PLD Sin embargo, hubo otra declaración sincera de ustedes que es la primera que dijiste, han crecido lo que significa que el PRD ha reconocido que hay un partido más grande que otro Las Ailes Licei siempre se han discutido el tamaño de los dos equipos y yo creo que en este momento el PLD creció un poco más que el PRD Ustedes han dicho, bueno, hemos avanzado y estamos creciendo más que ellos Eso es No, no, pero es que las estadísticas son tan claras Es decir, si nosotros vamos a la elección del 2006 y la comparamos con la de ahora nosotros crecimos en lo municipal un 37% y esos datos están allí, cualquiera lo puede confirmar ¿Cuántos síndicos tienen hoy? Bueno, nosotros vamos a tener 59 síndicos ¿Y tenían? 52 Pero no solo eso, es que en las poblaciones principales fíjate, el promedio del PRD ahora que vamos a tener en términos de representación política crece con la sindicatura crece con los diputados también la representación de los diputados hay que esperar que terminen todos los datos pero ya nosotros, en función de lo que tenemos y te decía lo de gráfico nosotros, legisladores, teníamos 60 en el 2006 sacamos 68 ahora andamos por los 78 hasta el boletín 10 eso significa un 43% que es un incremento de un 39% porque eso es que si ¿Pero ustedes tienen más legisladores? Claro que sí, ahora vamos a tener más ¿Eh? Pero hay un detallito Tenemos más legisladores Las cédulas que compraron, se las compraron a la a la gente que le iba a votar por la por la A por la boleta A ¿Y por la B? No, por la B No, no necesariamente Por la B Él está diciendo que tienen más Sí, no, no, nosotros tenemos una mayor representación a ese nivel Y bueno, pero las ciudades principales nosotros ganamos Santiago ¿Verdad? Y el gran cómplice Ganamos San Cristóbal Estamos hablando Voy ahí ahora Y vamos Ganamos San Cristóbal Ganamos Santo Domingo Norte Que es uno de los municipios más grandes del país Ganamos Santo Domingo Oeste Que es también grande Ganamos La Vega Ganamos Moca Ganamos Peravia Ganamos Ocoa Es decir, esas son provincias Que a nivel No de la representación del Senado Porque ahí se hizo el trabajo para otro fin Sino a nivel de Donde la gente Tiene la relación directa Con el Con el municipio Donde el ciudadano Tiene un contacto mayor Con sus autoridades Municipales Porque el Senado Viene a la capital El síndico Ahora alcalde Se queda en la ciudad Ese es el que brega Con el día a día Miren Y ganamos San Pedro de Macorís Ganamos Santo Mayor Ustedes se ponen a ver Ese partido vibrante Que participó En estas movilizaciones Que hizo Miguel Vargas A la cabeza Donde estaba Miguel Vargas Y tú dices Bueno, pero ¿Y ese partido Donde estaba? Se está expresando En esas estadísticas Que le estoy dando Lo que visitamos El país entero En esta campaña Nosotros vimos un partido Yo no había participado nunca En el 2008 Lo hice Y ahora Y cuando nosotros comparábamos La movilización Que se daba En cada una de las ciudades Que ahora ganaron Te explica Ese PRD Que se ha movilizado Y donde El objetivo fue Cercenarle la representación A nivel del Senado Y centrar la discusión En el tema del Senado Es un elemento De índole política Obviamente Porque Leonel Fernández Quería controlar el Senado También para controlar La designación Del Consejo de la Magistratura De todo lo que viene Con la selección Del nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales Que son las cosas Que Correcto Que a Leonel Fernández Le interesan Y ahí lo logró Y van dos PRD Para esa sala Constitucional Bueno Uno Dos Uno Un diputado Más nada No, él habla Del Tribunal Constitucional Para la sala Y analizó Injundiosamente Que el PLD Había crecido Y Danilo Y Danilo también Y Danilo también Lo dijo Pero hay también Otro evento Y es En una interna Que hizo el PLD En el que fue Felucho Leonel Euclid Euclid Yo a veces Bromeaba con Los municipios La cabeza De los municipios De los municipios De las ciudades Más grandes Que es clase media Principalmente Eso es un crecimiento También Que si lo analizamos De manera particular Vamos a encontrar Que el PRD Que había perdido Su contacto Con ese sector De clase media Que ahora Que es el sector Uno de los sectores Más golpeados Por la crisis económica Por la perspectiva Que tiene La inserción De esa clase media En ese crecimiento Artificial Que muchas veces Enarbola el gobierno Bueno Esa clase media A la que tú no le puedes Comprar tan fácil El voto Porque Fíjate Por ejemplo Tomemos de modelo La circuncrición Número uno En la capital Ahí crecimos también Vamos a tener allí Tres diputados Teníamos dos antes Vamos a tener tres Dentro de toda Esta situación Demorada Que se ve en el mapa Del Senado Esos son Elementos de avance De progreso Porque ahí no pueden Comprarle voto Al pobre Lo compran En la zona pobre Donde la gente Con mil pesos Se vuelve loco Pero no la pueden Comprar en esos lugares Y ahí se manifiesta Esa decisión De cambio Porque los cambios son Le compraron la boleta A los de la boleta A Pero la boleta B No se la compran No, no Espera Lo que te digo Estoy hablando De las ciudades En las cuales Es difícil tú Marcharle a un profesional Para decirle Que tú le vas a comprar Su voto En ningún nivel Ni A ni B Pero sí En la zona pobre Es que donde tú ves Que se Pero ahí es que se dio La compra masiva De votos Pero el tema Ahora no es Ya lo que pasó En términos De ese día De las elecciones Que el que lo niegue De que aquí hubo Compra de votos Y regularidades De todo tipo Para disminuir La presencia Del PRD Bueno Yo remito Al informe De los observadores De la OEA Ellos lo consignan Y si lo están consignando Es porque lo vieron No se lo van a inventar Que siempre son conservadores Porque recuérdense que Los observadores De la OEA Son observadores Del Estado De la OEA De la OEA De la OEA